¿Qué tal amigos? Yo soy Ricardo Domínguez y les doy la bienvenida al canal de Estilocracia. Hoy quiero hablarles a ustedes acerca del smoking. ¿Qué es un smoking? ¿En qué consiste? ¿Cómo se distingue de otras prendas que parecen smoking y no lo son? Los eventos que requieren rigurosa etiqueta conllevan una serie de protocolos, una serie de comportamientos, vestimenta y conversación, las cuales son importantes conocer para que en el momento en que seamos invitados a algún evento de estas características, estemos a la altura y sea impecable en nuestra presencia. En esta categoría de eventos, lo principal es lo primero en notarse, es la manera en que uno se ha vestido para dicha ocasión. De manera que en Estilocracia queremos prepararte y enseñarte la manera correcta de vestir un traque de gala o de etiqueta. Por ello, hoy platicaremos qué es y cómo se usa un smoking. ¿Qué es un smoking? Un smoking es un conjunto de ropa de etiqueta para caballeros. Su principal característica son las solapas de seda que le dan una elegancia total. ¿Y cuándo se usa? El smoking, al ser de gala, se usa principalmente por la noche o en las últimas horas de la tarde. Jamás se usa a mediodía y mucho menos por la mañana. De ser así, es uno de los peores errores de vestimenta que puede cometerse en un evento de gala o de etiqueta. ¿En dónde se usa? Los eventos o ceremonias en los cuales se puede usar un smoking son aquellas en las que se requiere de etiqueta. Generalmente se usan en reuniones de embajadores y política, cenas con personas distinguidas, bodas, solo si es por la noche. Es solo en este tipo de ocasiones en las que un smoking va bien. De lo contrario, queda fuera de lugar pues la situación no lo amerita. Como ya lo mencionamos, lo primero que debes evitar son los accesorios en colores diferentes al negro. Igualmente, evita usar sombrero, ya que al ser de noche es innecesario. Evita usar relojes muy llamativos o extravagantes y sobre todo los de diseño deportivo. Si vas a usar un reloj, opta por uno con extensible en cuero negro. De igual manera, evita usar también un bastón o báculo. Esos restan elegancia. Esto es todo lo que tenemos que decirles para definir con precisión en el smoking. Les queremos agradecer muchísimo su atención. Y recordarles que le den like al video, que se suscriban al canal y toquen la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire. Y en el renglón de Únete, púlsenlo para unirse a nuestra comunidad. Muchas gracias. Gracias.